El altar de los muertos Eduardo, pan de muerto que es un pan que se llama hojaldra y la hojaldra se hace digamos de manera especial, es un pan que es muy delicioso, tiene los ingredientes que usan, incluyen mucha mantequilla, obviamente huevo, harina y también se le riega ajonjolí arriba y este pan se pone en las ofrendas, se pone en las mesas donde están las ofrendas de los altares de la celebración del día de los muertos, así también se ponen las fotografías. Y los objetos que las personas que se han ido de esta vida amaban y les gustaban y se divertían con ello.